Llega una nueva cita importante en Villarrobledo como es su Semana Santa de Interés Turístico Regional y que este año de nuevo será atípica, al no poder salir los pasos a la calle ni las hermandades ni cofradías procesionarán, pero con toda la ilusión puesta en que sean unos días especiales en los que los cultos y oficios sí se llevarán a cabo desde las diferentes parroquias. Va a ser especial como ya todos lo sabemos y hemos organizado unos diferentes actos y hay que dar las gracias a los párrocos porque nos han ayudado a poder organizar todos los actos que quieren hacer las diferentes hermandades y cofradías. Hace un año la llegada de la pandemia obligaba a suspender la Semana Santa de Villarrobledo prácticamente en vísperas. Este año, al menos, las restricciones permiten poder asistir a los cultos y oficios en el interior de las iglesias cumpliendo con los límites de aforo y protocolos establecidos. El año pasado, justo el día de antes, tuvimos que suspender toda la presentación del cartel. Nos juntamos los miembros a través de grupos en WhatsApp y decidimos que teníamos que hacer una cosa u otra y así fue todo, de un día para otro, cambiarlo todo radicalmente. Sobre todo es vivir dentro de la iglesia todos los actos litúrgicos que va a haber. Habrá rosarios, habrá beacursis y habrá, por supuesto, todo lo que concierne a la vida y pasión del Señor. Son ocho las hermandades y cofradías que existen en Villarrobledo esperando cada año la Semana Santa, viviéndola desde su fe, pero deseando poder sacar los tronos a la calle y representando la pasión, muerte y resurrección de Jesús en las calles con la solemnidad que caracteriza las procesiones en nuestra localidad. Un año más esto no podrá ser, pero desde la Junta de Hermandades y Cofradías quieren que la Semana Santa siga presente en Villarrobledo con toda la ilusión a pesar de todo. Quieras que no, eso es. Ahora mismo los actos litúrgicos son dentro de los propios de la iglesia. La manifestación de fe es en la calle y en la calle implica a un montón de gente que tiene esa fe en la Virgen o en Cristo o en ningún paro. Y creo, quieras que no, eso ahora se les ha cortado y hay una desilusión un poco de la gente, pero quieras que no, lo que tratamos es de que revivan dentro de la propia iglesia todo esto. Precisamente mañana sábado a las ocho y media de la tarde desde la iglesia de San Blas se realizará la presentación del cartel de Semana Santa, que el año pasado quedó en suspenso y que está dedicado a San Juan, un acto que Canal 4 emitirá en directo y en el que también se presentarán las colgaduras de los ocho escudos de las diferentes hermandades y Cofradías de Villarrobledo que se colocarán en los arcos del Ayuntamiento. Sí, ya el año pasado teníamos la idea de hacer unas colgaduras de los diferentes escudos de las ocho hermandades y Cofradías que componen la Semana Santa de Villarrobledo y este año ya las vamos a poner en los arcos del Ayuntamiento y van a estar durante la semana que viene aproximadamente hasta pasar Semana Santa. Como todos los años es el libro de cartel de Semana Santa. Hemos aprovechado el libro del año pasado para no tirarlo y el presupuesto que nos costó y todo y vamos a hacer frente este año. Hemos quitado las hojas de la programación del año pasado y vamos a meter la nueva programación de este año. Entonces, en el 2020 se decidió por rotación, era portada San Juan y entonces este año sigue siendo San Juan. Asimismo, se presentará también el cartel especial realizado por el artista local Rubén Almanza que será colgado en la fachada de San Blas, anunciando estos días tan especiales y recordando a los ciudadanos que la Semana Santa sigue viva. También hemos pensado en poner un cartel en la fachada de San Blas que va a estar el cartel situado de tal manera que se pueda ver bien en la calle de la plaza que lo podamos ver en diferentes visiones. Y este año le hemos pedido el diseño que nos lo haga Rubén Almanza. Ha quedado precioso, ya lo veréis en estos días. Por otro lado, el sábado día 20 de marzo a las 8 y media de la tarde también desde Santa María tendrá lugar el pregón de Semana Santa este año a cargo de Maricarmen Palazón. La elección de la pregonera es al cargo de quien organice la Semana Santa. Como este año ya os he dicho, lo organiza la hermandad Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces la presidenta Manoli Calero confió en la persona de doña Maricarmen Palazón. Es una persona muy querida en la parroquia de Santa María por su vinculación hacia la Iglesia. Y entonces ya el día 20 os esperamos a las 8 y media en Santa María. A todo esto se añade el tradicional concurso de dibujo de Semana Santa en colaboración con los colegios locales y cuya entrega de premios será el viernes 26 de marzo a las 5 y media de la tarde en la Iglesia de San Blas, donde quedarán expuestos por unos días. Se busca así el seguir transmitiendo el sentimiento de la Semana Santa entre los más pequeños, que son el relevo y quienes deberán seguir manteniendo esta tradición tan arraigada en Villarrobledo. Estarán en el San Blas. En San Blas antes se reúne el Comité de Espectros en Pintura, yo no, pero por supuesto y entonces ahí en San Blas se entregarán los carteles y estarán expuestos allí en la cancela de San Blas durante toda la Semana Santa de estímulo de los niños, si quieras que no, y te habrá un pequeño mención especial para ellos, un pequeño regalo. Va a ser el día 26, viernes de Dolores, a las 5 y media en la parroquia de San Blas. Hemos decidido en la parroquia de San Blas, ¿por qué? Porque en la foro pueden coger más personas que en el claustro del Ayuntamiento y por eso, qué mejor sitio que en la parroquia de San Blas para que vean los dibujos. Van a estar, como Miguel lo ha dicho antes, en la cancela de San Blas, van a estar a partir del día 26 y toda la Semana Santa. Vamos a poder ver las obras de los más peques de las casas y es eso, elección libre. Pueden dibujar todo lo relacionado con la Semana Santa de Villarrobledo y el jurado este año, hemos contado, ya conté el año pasado con él y este año va a ser Rubén Almanza, que va a participar con nosotros como miembro. El año pasado todo fue muy imprevisto, pero este año, como en tantas otras cosas, ha habido que readaptarse a la situación. Es mucho el trabajo y la ilusión que ponen las hermandades y cofradías en la Semana Santa y por seguir celebrando unos días tan importantes, conociendo que desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección existirán oficios en las diferentes parroquias a los que los ciudadanos pueden unirse siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, deseando que disfruten de la Semana Santa de 2021, a la espera de que en 2022 pueda celebrarse como se merece. Sí o sí la tenemos que celebrar, porque si no se nos están enfriando las tradiciones y luego para volver a arrancar nos va a costar. Poco a poco tenemos que ir haciendo algo, porque si no nos estancamos, no hacemos nada y va a ser peor luego el día de mañana, cuando ya podamos sacar las imágenes a la calle. Vivan lo que es la liturgia de la Semana Santa y desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, cada día, en cada iglesia, en cada cosa, habrá un movimiento de todo esto. Respetando las distancias de seguridad y respetando todo eso, puede ser una Semana Santa bien bonita, por lo menos con ilusión desde la Junta de Cofradía se ha hecho.